¿Qué es el partido de fútbol? El G20, se van a reunir, nos tienen una Argentina bloqueada, ocupada, una Argentina sin ninguna propuesta, pero bueno, va a haber unas cuantas fotos para el álbum de la familia Macri, no creo que nada más que eso para nuestro país. Entrega de soberanía en todo caso, más de lo mismo. Y en este clima me pareció interesante poder hablar con una militante del campo popular, que está en distintos frentes, en distintas cosas. Es de Roca, pero anda mucho por acá, por Viedma. Todos la conocemos como Lua. Le tuve que preguntar el nombre para empezar y en el documento me dice que es María Inés Hernández. Pero siempre para nosotros fue Lua. Bienvenida Lua, gracias por estar, por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Lua, además de secretaria de prensa de la UNTER, es presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Y quería que hablemos un poco de eso. ¿Qué es el Observatorio de Derechos Humanos? Bueno, el Observatorio es un colectivo en permanente construcción, digamos. Surgimos en el 2004 representantes de diferentes organizaciones y militantes comunes, que en realidad nos unió a un trabajo que hubo en un seminario de derechos humanos en la FADEX, en la Universidad de Fiske, para trabajar con personas en contexto de encierro. Y a partir de ahí había una situación en el penal de Fiske, de violación permanente de los derechos de las personas detenidas allí. Y se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue favorable. Y a partir de ahí, gracias a la intervención de Rodolfo Matarolo, que estaba en ese momento en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, nos propusieron armar el observatorio. Pero era más que nada para trabajar con personas en contexto de encierro. Y entre los derechos vulnerados, ¿cuáles son los, a criterio de ustedes, los más frecuentes? ¿Violencia institucional? Sí. Seguramente, ¿no? Río Negro tiene una larga historia de impunidades, lamentablemente. Y un sistema, especialmente el poder de la policía, es muy fuerte. Y la impunidad está presente en cada paso. Nosotros hemos trabajado mucho acompañando a familiares de jóvenes suicidados en comisarías. Suicidados, entre comillas. Después de 10 años, hace pocos meses, pudimos llegar a juicio con la situación de Matías Molina, que tenía 17 años en ese momento, cuando lo detienen en la Comisaría Tercería de Fisque y en teoría aparece suicidado, pero Matías medía un metro sesenta y aparentemente se colgó de una ventana de tres metros. Pero bueno, lamentablemente la justicia definió que no había pruebas y lo que nosotros planteamos era que finalmente, después de 10 años, por lo menos se ponía en discusión. Ahora estamos, de alguna manera, acompañando también la situación en Bariloche, con la multisectorial, con los juicios de Nino y Sergio. Y bueno, en este momento está también la situación con Coco Garrido. Coco Garrido, sí. Los dos chicos, Nino y Sergio, recordamos, asesinados en Bariloche el 17 de junio del 2010. Sí. Y Coco Garrido, que murió en un calabozo, después de un pequeño accidente de tránsito, fue llevado a un calabozo en el bolsón y allí apareció, colgado, con su propio cinturón, un muchacho que tenía todo un proyecto de vida, que acababa de conseguir trabajo, que se estaba por casar, que había celebrado ese día el cumpleaños de su papá. Bueno, dicen que se suicidó, pero eso está en discusión y la familia asegura que fue asesinado. Sí. Circunstancias, situaciones que se repiten permanentemente, ¿no? Sí, 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 y se repiten en determinados lugares en particular. La comisaría tercera de Roca, que tiene tres de la última década, que tenemos diez situaciones de estas características, tres fueron en la comisaría tres de Roca y dos en la veintiuno. Nosotros lo que nos planteamos a veces es de dónde viene esa matriz, de cómo se genera la matriz de violencia y de impunidad. Y nosotros no podemos negar que, si bien en Río Negro no actuó el ejército, la que actuó fue la policía, en la época más oscura, digamos. Y después esos mismos policías formaron a los policías de hoy. Claro. Hay una línea, una continuidad, que habría que trabajarla para deconstruirla. En algún momento nos ofrecieron, y nosotros hubo compañeros que acompañaron en la formación de nuevos policías, una perspectiva de derechos humanos. En ese momento Germán Martín, que hoy es el defensor de niñas, niños y jóvenes en Neuquén, que era parte del observatorio, y Betty Silva y Ana Calafat, dieron charlas, tratando de dar una mirada para evitar las violaciones, pero no prosperó. Se acabó con todo eso. Sí, no prosperó y creemos que la institución policial tampoco cuida a los propios. Más allá de, bueno, el caso más sonado es Lucas Muñoz, que nosotros también acompañamos a las familias, porque además la mayoría de sus familias son todas docentes, que estuvimos, acompañamos, fue una situación primero de angustia buscándolo, y después de darse cuenta el tinte mafioso de la aparición de su cuerpo. Y no, la policía no cuida ni a los propios, porque nosotros a partir de eso hicimos una investigación también con situaciones de suicidios y de violencia intrafamiliar. Claro, claro. Me parece lo más grave es que la propia policía se autogobierna, sin control prácticamente de la autoridad política. Es un autogobierno, una autoformación, un autocontrol que no es control, y cada vez es más grave. Sí, sí, porque está muy naturalizado además quien tiene el poder. Claro. Yo viajé particularmente a Bariloche para acompañar a los familiares en el juicio, y también porque fue toda una oportunidad de poder ver a Cufré, a Víctor Cufré, que en su momento fue la máxima autoridad, en el banquillo de los acusados. Porque en su momento, cuando fueron los crímenes en el 2010, y a pedido en ese momento yo colaboraba más que nada con los compañeros en la UNTER, Marcelo nos pide una investigación. Y a través de la palabra de Julieta Pinalla, de Ulises González, de papá de Otaño Uriarte, hicimos una serie de entrevistas y buscamos un hilo conductor de todo lo que pasaba desde el crimen de Río Colorado, de Cervelín y León. Y desde el 89 hasta el 2010, la figura que siempre apareció fue Cufré y su gente. Lua, vos que sos una militante y desde hace mucho tiempo, ¿qué es a tu criterio lo que nos mueve a esa indignación frente a la justicia? ¿Por qué vos te dedicas a eso? En la UNTER, en el observatorio, en la vida. Y la verdad que en realidad yo empecé a militar en derechos humanos creo que sin saberlo. Porque estaba, digo, soy del 64, a mí me atravesó la secundaria Los Milicos, y soy de Cutralco, un lugar donde se ocultaron muchas cosas durante muchos años. Pero hay como una intuición, un dolor que... Yo creo que el dolor no se puede acallar, que la situación de injusticia no... Por más que se tape y se oculte, hay siempre circulando. Yo empecé casi como una rebeldía adolescente en un espacio, en la escuela donde no se podía hablar mucho, no se podía hablar de Malvinas, no se podía... Vengo de una familia donde mi viejo fundamentalmente siempre me dijo que el espacio sindical era un espacio... El único espacio donde podíamos estar trabajadores y trabajadoras para defender derechos. Y no importaba si estabas con los que ganaban, con los que perdían, había que estar. Y creo que desde esa impronta vino ahí, esa cuestión de empezar a buscar respuestas donde había silencios. Y después en la universidad, y nos fuimos juntando... Eso, los que estábamos buscando respuestas, verdades... Y obviamente creo que, especialmente a nuestra generación, nos marcaron las madres y las abuelas. Nos marcaron fundamentalmente porque... Nos enseñaron que... A la violencia no vale responderle con más violencia, sino con justicia. ¿No? Y con memoria. Y desde ahí, todo el camino después se abre solo, digamos. Y también, este identificarnos con... Con la necesidad de que otras generaciones, las que vienen, las de mis hijos, las de los tuyos, todos... Tengan una sociedad un poco más solidaria y más justa. Digo, porque además tenemos una... Los medios masivos fundamentalmente tratan de demostrarnos todo el tiempo que nuestro pueblo es un pueblo egoísta, individualista, que todo deja pasar, que nada le importa. Y es todo lo contrario. Tenemos una historia de construcciones colectivas desde siempre. Y en esas construcciones nos vamos sumando casi como una necesidad en defensa propia de nuestra propia alegría también. Así que bueno, sí. Creo que desde ahí surge, porque además no hay movida que no hagamos en derechos humanos, donde no existan jóvenes que están dispuestos. Y muchos de los viejos, entre comillas, como decimos nosotros, que nunca, nunca dejaron de estar en la calle cuando fue necesario. Aunque después no nos viéramos por un año entero. Lua, gracias, ¿sí? Y no solo por venir, por tu permanente testimonio de eso, de búsqueda de solidaridad, de justicia, de una sociedad mejor. Una militante del campo popular. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con otra entrevista. Hasta luego. Agradecemos la posibilidad de conversar con Lua Hernández y estos conceptos que ha dejado en la entrevista que recién pasó por esta edición de El Resaltador. De esta manera llegamos al final del programa de esta semana. Por supuesto nos vamos a encontrar a fines de la semana próxima. Esperemos que tengan un excelente cierre de la jornada. Hasta luego. ¡Gracias!